El contenido de los cómics es irreal y ficticio. La comunidad Fluffy Fandom jamás estará de acuerdo en lastimar animales reales. Fluffy puede recordarlo todo. Todo. Cada gandodo. Rayos, no soportaste ni una pisadita. Muchos Fluffy mados tienen feo de todositos. ¡Scrick! Muchas mamas, Fluffy. ¡Scrick! Soy punta mamá. Muchas hermanas y hermanos. ¡Scrick! Ama a bebés. ¡Scrick! 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 A veces era diferente. ¡Scrick! ¡Monsto! ¡Tanto monso! Me jodes osositos. ¡Scrick! ¡Jodida rata de shit! ¡Scrick! Todos los juegos mados. ¡Jajaja! ¡Corre rata! ¡Corre! Todos los mados abrazos. ¡F! 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 ¡Eh! ¡No! Hola, Fefe. ¿Por qué estás solito? ¡Fefe va a ser tu amigo! ¡Fefe, da el abracito de nuevo amigo! ¡Co! ¡Co! Un abrazo extraño. ¡Fefe, trajo names para amigo! ¡Ese es un buen suficio! Continuará. Mientras navegaba en internet Sigando, filmando, me salgo en el pizarro, no lo vas a creer Al principio creí que eran enfermos mentales y que disfrutaban lastimando animales, pero entendí que eso era incorrecto, solo eran dibujos, nada era cierto. Luego descubrí que no eran animales, sino unas criaturas ideales, hay muchas historias que tú puedas leer y muchos artistas que tú vas a conocer. Si tú a mí me amigas, te quiero decir, que en el pizarro, no te vas a dejar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!